El fracaso no existe. Todo es información. Lo primero que quiero decir es que la duda no es una señal de que estés haciendo algo mal o fracasando en tu práctica. La duda nos surge a todos, incluso a mí. Por eso, en los próximos minutos hablaremos de cuándo y por qué nos asaltan las dudas y de cómo trabajar con ellas para así lograr cualquier cosa que deseemos. Lo primero que debemos reconocer y comprender es el nivel de conciencia o inconsciencia que lleva a la duda. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de conciencia? Se puede desglosar así. La conciencia es ser consciente. Ser consciente es prestar atención. Y prestar atención es notar hacia dónde diriges tu energía. Piensa en tu estado de conciencia como tu nivel mental. En otras palabras, ¿qué tan consciente eres? ¿A qué le estás prestando atención? ¿Cómo son reaccionando a tu entorno y circunstancias? Te das cuenta de a dónde va la mayor parte de tu energía. Tus pensamientos y sentimientos mejoran o empeoran las cosas. ¿Qué tiene esto que ver con la duda? Digamos que te encuentras en medio de una situación difícil y luchas por encontrar una solución, pero sigues en el mismo nivel mental que te llevó al problema. Albert Einstein dijo, no se puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Entonces, probablemente hagas lo que la mayoría de nosotros estamos programados para hacer en esas circunstancias. Te centras aún más intensamente en el desafío, prestándole tu atención y, por lo tanto, tu energía. Y darle energía a algo solo sirve para una cosa, amplificarlo. Como consecuencia, el desafío se ha solidificado en tu mundo como un problema. A medida que sientes las emociones asociadas a la situación actual, le das más y más energía al problema. Te sientes más frustrado, más ansioso, más resentido. Alimentas el estado emocional que te condujo a los pensamientos, que crearon ese nivel mental en particular, que te trajo a esta situación en primer lugar. Es muy importante recordar en esos momentos que no se puede resolver un problema desde el mismo nivel mental o de conciencia que lo creó. Y el único modo de cambiar tu conciencia es cambiar tu energía. ¿Qué quiero decir con eso? Cambiar tu conciencia es tomar conciencia de que hay una nueva realidad o solución posible. Así que si tú no cambias tu conciencia, limitarás tu conocimiento de esa posibilidad y seguirás alimentando la duda al concentrarte en tu problema, creando cada vez más distancia entre tú y la solución. Para comprender mejor cómo tu nivel mental puede intensificar la duda, piensa en una situación difícil de tu pasado, en la que te esforzaste por encontrar una solución. Tal vez fuera un problema de salud grave que empeoraba, o una situación financiera difícil. Y digamos que fue una situación con la que batallaste durante mucho tiempo, o con la que te tropezaste una y otra vez. Hiciste todo lo que creías saber que podría cambiarlo. Ahora bien, fíjate si puedes identificar algunos pensamientos y sentimientos que te llevaron al nivel de conciencia que asocias con esa experiencia. Tal vez tenías en la cabeza una vieja historia sobre la carencia, y eso activó sentimientos de que la abundancia estaba fuera de tu alcance. Tal vez pasaste horas leyendo en internet sobre un diagnóstico alarmante, y te convenciste de que no había esperanza de curación. Mirando hacia atrás, tal vez puedas ver que seguías dándole energía al problema, prestándole cada vez más atención exactamente de la misma manera. Tal vez ahora puedas reconocer que te quedaste atascado en esa situación, porque cada día abordabas el mismo problema con el mismo nivel mental, lo que significa que no podías ver una solución. Cuando no podemos imaginar una solución, cuando no somos conscientes o no podemos imaginar una nueva posibilidad, entonces no existe para nosotros. Y cuando la posibilidad no existe para nosotros, no podemos creer que nuestra situación vaya a cambiar. ¿Y qué es la incredulidad? Es duda. Esto no funciona. Este problema nunca cambiará. Nunca me daré cuenta de esto. No lo estoy haciendo bien. A otras personas les funciona, pero a mí no. Yo nunca... Así que si te enfrentas a un problema, pero estás en el mismo nivel mental que lo creo, vas a ver y reaccionar ante él de la misma manera que te llevó a él en primer lugar. Vas a seguir haciendo lo que sabes, más de lo mismo, aunque ya hayas visto y experimentado que no funciona. En otras palabras, tu conciencia es ahora igual al problema mismo. Y ahora, el problema es controlar tu forma de sentir y de pensar. Te conviertes en víctima de tu entorno y de las circunstancias, en lugar de ser el creador del cambio en tu vida. Y cuanto más intentas resolver el problema desde ese estado mental, más esquiva parece la solución. Y más dudas se apoderan de ti. Aunque intelectualmente entiendas que puede haber una solución, sigues dudando de que pueda suceder porque no puedes sentirlo. Si utilizamos la palabra conciencia indistintamente con nivel mental, estado consciente o energía, entonces podríamos decir que el nivel mental que lleva a la duda surge de un determinado nivel de energía. Por eso tiene sentido que no podamos resolver un problema desde el mismo nivel mental o energía que lo creó. Una forma más sencilla de decirlo es, para resolver un problema, primero debemos cambiar nuestra energía o nuestro estado emocional en torno a él. Porque solo al cambiar nuestra energía, podemos cambiar nuestro nivel mental. Y solo cambiando nuestro nivel mental, podemos ser conscientes de nuevas posibilidades. Cuando volvemos a nuestras antiguas formas de pensar y sentir, viejas formas de creer y comportarse. Volvemos al nivel mental que conduce a la duda y la incredulidad. Nos limitamos en cuanto a descubrir nuevas formas de ver nuestras circunstancias y nuevas formas de abordar y resolver los desafíos de nuestras vidas. La clave entonces es aprender a cambiar nuestro nivel mental por medio de cambiar nuestra energía y luego sostener ese estado elevado, incluso en medio de circunstancias persistentemente desafiantes. Espero que te estés preguntando cómo hacerlo, porque eso es lo que exploraremos a continuación. De acuerdo, pero ¿cómo? Piensa en una situación difícil de tu vida a la que te enfrentas actualmente. Podría tratarse de un empeoramiento de tu estado de salud, de problemas económicos continuos o tal vez de un conflicto sentimental cada vez más profundo. Ahora, aplicando lo que has aprendido sobre tu nivel de conciencia, fíjate si puedes sintonizar y ser consciente de ello ahora. ¿Estás sintiendo los mismos sentimientos, pensando los mismos pensamientos o haciendo las mismas cosas que siempre has hecho para tratar de resolver el problema? En otras palabras, ¿estás intentando resolver el problema desde el mismo nivel de conciencia que te llevó a él? Si te resulta difícil verte a ti mismo de esta manera, no te preocupes y no te juzgues. Nuestros instintos de supervivencia están tan arraigados que puede resultar difícil ser objetivos con nosotros mismos cuando se activan los sentimientos asociados a ellos, como el miedo, la ansiedad, la preocupación, la desconfianza, la frustración, la derrota o el resentimiento. Y desafiarte a ti mismo de esta manera, especialmente cuando es impredecible o desconocido, puede hacer aflorar algunos de esos sentimientos junto con la duda. Pero no te desanimes. Si puedes captar tus reacciones personales mientras intentas determinar tu nivel de conciencia, ya estás elevando tu estado consciente. Porque la conciencia es el estado consciente. Por eso el primer paso es volverte consciente de tu yo inconsciente. Ahora trabajemos en desarrollar ese floreciente estado consciente para cambiar tu energía. La mejor manera de hacerlo es practicar primero durante tus meditaciones. Antes de empezar, piensa en tus intenciones para esa meditación. Debido a que estás trabajando con la duda y cómo cambiar tu nivel de conciencia por medio de cambiar tu energía, aquí te ofrecemos algunas cosas en las que enfocarte. Ponte la intención de salir de las emociones adictivas de la supervivencia, que alimentan la duda, y entrar en las emociones elevadas de la creación. Recuerda, tu corazón es tu centro creativo. Alegría, asombro, curiosidad, admiración, gratitud, compasión y afecto. He descubierto que no hay mejor manera de cambiar tu energía que sintiendo las emociones conectadas con el amor puro. Esa es la conciencia y la energía del corazón, el cuarto centro de energía. Para ayudarte a sentir esas emociones elevadas, practica abrir el corazón durante la meditación. Esta es una nueva meditación diseñada para ayudarte a sintonizarte con la energía de tu futuro, activando y abriendo tu corazón. Me gustaría tomarme un momento para contarles más sobre esta poderosa meditación de 30 minutos. Si has estado en este trabajo por algún tiempo, probablemente te habrás dado cuenta de que comenzamos casi cada meditación con al menos una canción para abrir nuestro corazón. ¿Por qué? En resumen, es porque el corazón es el centro de la creación. Es donde comienza la plenitud, donde conectamos con nuestra divinidad. El corazón es donde practicamos sentir emociones elevadas, como el amor, la alegría, la gratitud, el perdón, la confianza, el cuidado, la bondad y la inspiración. A medida que cultivas y sostienes estas emociones, tu corazón se vuelve coherente. Y nuestra investigación nos dice que a partir de este punto, la energía pasa directamente al cerebro. En cierto sentido, el corazón le informa al cerebro que es hora de crear. A partir de aquí, el cerebro pasa a ondas cerebrales alfa coherentes, el estado cerebral en el que imaginamos, soñamos y abrimos nuestra mente a las posibilidades. Entonces, puedes pensar en el corazón como un trampolín. Por lo tanto, abrir el corazón no es el fin del proceso de creación, es el comienzo. Entonces, cuando comienzas una meditación abriendo y activando tu corazón, estás generando la coherencia del corazón que, combinada con la coherencia del cerebro, es esencial crear. Sincroniza tu energía con posibilidades ilimitadas. En este trabajo, aprendes que existen infinitas realidades potenciales en el campo cuántico, ese campo invisible de energía unificadora que existe más allá de tus sentidos, más allá de la materia, más allá de la realidad tridimensional en la que vivimos. Aprendes a trabajar con la energía como frecuencia, frecuencia que transporta información. Puedes sintonizar diferentes frecuencias trabajando con tus pensamientos, en el cerebro, que son eléctricos, y tus sentimientos, en el corazón, que son magnéticos. Y cómo piensas, combinado con cómo te sientes, crea un campo electromagnético que tiene efectos directos en tu vida. Hay una excelente investigación del HeartMath Institute que muestra que el campo magnético se extiende desde de 3 a 10 pies de diámetro, dependiendo de la amplitud de la coherencia del corazón. Entonces, así como tocar un gran tambor produce ondas de sonido resonantes, el corazón es capaz de producir campos magnéticos realmente fuertes. Una forma de hacerlo es comenzar con el cerebro. Tienes clara cuál es tu intención y luego la combinas con una emoción elevada, enseñándole a tu cuerpo, químicamente, cómo se sentiría experimentar tu nuevo futuro. En esta meditación, comienzas con primero, activar el corazón para producir ese campo magnético, abrirse a ese futuro y sintonizarnos con esa posibilidad. Y entonces, combinas tu corazón coherente con tu cerebro coherente para transmitir firmas electromagnéticas al campo. En otras palabras, en lugar de empezar por el cerebro, puedes empezar por el corazón. Es simplemente otra forma de crear cambiando tu energía. Practicas sentir las emociones de la posibilidad que existe en el campo antes de experimentarlo. Son las emociones del corazón las que nos unen a las personas y las cosas que amamos. Entonces, cuando sientes los sentimientos de tu nuevo futuro, te vinculas a él y lo atraes hacia ti. Cualquier cosa que transmitas al campo es tu experimento con el destino. Piénselo así. Cuanto más coherentes sean el cerebro y el corazón, cuanto más coherente sea la señal, cuanto más coherente sea la información que se envía al campo, y más poderosa será la atracción magnética de esa realidad futura en tu vida. Cuando hay una coincidencia vibratoria entre tu energía y algún potencial en el campo cuántico, aparecen oportunidades y coincidencias en tu vida. Esto se debe a que estás sincronizando tu energía con esas posibilidades, sintonizándote con ellas con tu corazón. A continuación, se ofrecen algunas sugerencias sencillas que puede probar para abrir tu corazón. Primera, cuando te sientes, o te pares, o te acuestes, según la práctica. Por primera vez para meditar, coloca suavemente tus manos sobre tu corazón. Los estudios sugieren que hacerlo activa la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del sentirse bien o del amor. Le estás dando energía a tu corazón, generando sentimientos de seguridad y confianza, un gran lugar desde el cual crear. Segunda, a continuación, tómate un momento para sentarte contigo mismo antes de meditar. Reconoce tu esfuerzo por mostrarte como un alma en tu viaje de regreso a la fuente. A medida que evoluciones tu práctica y te sientas más cómodo, espero que sientas amor y gratitud por ti mismo, incluso antes de comenzar. Tercera, con las manos todavía en el corazón, pregúntate, ¿cómo sería estar en mi nuevo futuro? Si realmente estuviera en una realidad completamente nueva, ¿cómo me sentiría? ¿Cuál sería la conciencia de esa realidad y cómo se sentiría esa energía? Y mientras lo representas en tu mente, permítete sentir los sentimientos de ese nuevo futuro en tu corazón. Cuarta, si tiene problemas para abrir su corazón, piense en algo o alguien que evoque emociones elevadas. Para muchas personas, este es su hijo o su pareja, o incluso su querida mascota. Piensa en lo que sea o en quien te traiga sentimientos de amor y alegría. En última instancia, le estás enseñando a tu cuerpo a sentir estos sentimientos. Adelante de una nueva experiencia. A medida que tengas más práctica en esto, podrás conectarte de forma natural y emocional con tu nueva creación intencional. Cuando el corazón se enciende, le informa al cerebro que pase a un estado imaginario. Este es el estado coherente de ondas cerebrales alfa del que hablé antes, en el que sueñas, en el que imaginas, en el que creas tu nuevo futuro. Cuando tu corazón está abierto, te enamoras de ese futuro. Y cuando tu corazón es coherente, creas el campo de magnetismo que lo atrae hacia ti. Recuerda, hay más de una forma de trabajar con la energía. Sintoniza con tu corazón, ofrece otra forma de crear. Otra forma de soñar con tu futuro y vincularte con él. Otra forma de enamorarte de tu vida y de ti mismo. Espero que lo disfruten. Al hacer solo estas dos cosas, tanto abrir el corazón y poner la intención de salir de las emociones adictivas de la supervivencia, que alimentan la duda, y entrar en las emociones elevadas de la creación durante tu meditación, obtendrás un sentido de la energía y las emociones que se sienten al estar en una nueva realidad. Una en la que te encuentras en una situación significativamente diferente. Y simplemente haciendo eso, cambiará tu energía. ¿Por qué? Piensa en las emociones como energía en movimiento. Es decir, cuando cambias tus emociones, cambias tu energía. Y como he dicho muchas veces, cuando cambias tu energía, cambias tu vida. Cuando sientes las emociones de tu nuevo futuro, subes el volumen de la confianza y bajas el de la duda. De repente, empiezas a ser consciente de posibilidades que nunca antes habías considerado. En esencia, estás utilizando tu práctica de meditación para entrenar tu cuerpo y tu mente para sentir nuevas emociones y pensar de manera diferente, lo que conducirá a nuevos comportamientos. A través de esta práctica, estás memorizando el sentimiento de vivir en un mundo diferente. Uno en el que una nueva experiencia, en este caso, la resolución de un problema ya ha sucedido. Estás aprendiendo cómo instalar y ejercitar una mente nueva. Uno capaz de permanecer consciente de nuevos pensamientos y posibilidades. No solo mientras estás en meditación, sino también después de haber abierto los ojos y haber regresado a la vida diaria. Es por eso que estás haciendo la meditación en primer lugar. El propósito es evolucionar desde un lugar de creencia limitada a uno de creencia ilimitada. Y dado que una creencia es solo un pensamiento que sigues pensando una y otra vez, debes recordarte a ti mismo que debes dejar de pensar de la misma manera y comenzar a pensar de una manera nueva, hasta que creas en esos nuevos pensamientos. Es entonces cuando has instalado una nueva mente y al mismo tiempo desinstalado la vieja. Lo mejor de este ejercicio es que no necesitas saber cómo va a cambiar la situación. Eso es lo conocido. Solo tienes que cambiar tu energía y vivir en la posibilidad de que ya ha cambiado. Es decir, vives en lo desconocido, pero sin dudas. Volvamos a la situación a la que te enfrentas actualmente. Si se trata de estrés financiero, es posible que estés atrapado en emociones y pensamientos de supervivencia basados en el miedo, la preocupación y la culpa. Que esto nunca cambiará. Que nunca tendrás suficiente. Que el futuro y el bienestar de tu familia se verán afectados negativamente. Puede que te compares con otras personas y te sientas poco merecedor de tener abundancia, o avergonzado por no llegar a ese nivel. Ahora bien, cuando entras en tu zona de pensamiento antes de meditar, eres consciente del nivel de conciencia o inconsciencia que alimenta el problema. Esto te ayudará a identificar los sentimientos y pensamientos que quieres practicar durante la meditación. En otras palabras, has clarificado las emociones que quieres cambiar para cambiar tu energía, porque esas son las emociones exactas que te impiden ver el cambio y te hacen dudar. Cuando sientes esas emociones familiares, no puedes creer en un futuro diferente, y eres más propenso a creer en lo que conoces del pasado. Entonces, en tu meditación, podrías practicar el sentimiento de inmensa gratitud por tener todas tus necesidades cubiertas, o la tremenda despreocupación y alivio que conlleva la libertad de hacer lo que quieras, cuando quieras. O sintonizar la gran alegría de tener tanta abundancia que puedes regalarla y contagiar alegría a los demás. Lo que estás aprendiendo a hacer, a través de estas prácticas, es abrir y activar tu centro creativo, el corazón, y tomar conciencia de las posibilidades que ya existen, instalando una nueva mente tanto en el cerebro como en el cuerpo. Al hacerlo, cambias tu energía y, por tanto, tu conciencia. Empiezas a desarrollar una nueva forma de pensar y sentir, que te permitirá afrontar los retos de tu vida comportándote de maneras nuevas y diferentes. A medida que vayas perfeccionando estas habilidades, descubrirás soluciones que siempre han estado ahí, solo que no podías verlas desde el mismo nivel de conciencia que creó el problema en primer lugar. Si puedes enseñarle a tu cuerpo cómo se siente estar en ese nuevo futuro y sigues recordándote cómo abordar el problema con una nueva conciencia, habrás entrado en la meditación como una persona, la misma persona de siempre con el mismo problema de siempre y la misma incapacidad de siempre para resolverlo, y habrás salido de ella como una persona nueva, con una mente nueva. Has abierto tu corazón a una nueva posibilidad. Has pasado de la supervivencia a la creación, y eso, en sí mismo, es un triunfo. Con el tiempo podrás hacer evolucionar tu práctica y tu perspectiva para que, cuando surja la duda, como le ocurrirá a cualquiera que se encuentre en el río del cambio, no te abrume. Por el contrario, puede convertirse en un catalizador en tu vida. Puede ayudarte a reconocer tu nivel mental, aclarar tus intenciones y volver a comprometerte con el trabajo. Trabajando con la duda de este modo, puedes cambiar tu energía y cambiar tu vida. ¡Gracias!